Hola Corazones de Karen Lu Vlogs, espero que estén muy 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 bien hoy en este sábado sensacional verdad un sábado muy ameno bueno les quiero comentar más que todo les quiero platicar que hoy tenemos un cumpleaños en la familia en mi familia y mírenme cómo estoy vestida totalmente para celebrar hoy nos vamos al no 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 vamos a bailar esta noche bueno les quería compartir verdad un poco de lo que voy a pasar este sábado seguramente que este vídeo lo van a ver el día de mañana pero eso no importa les quería preguntar cuál es el regalo o el detalle favorito de ustedes cuando tienen una celebración especial en su familia cuando alguna vecina una amiga una prima una hermana está cumpliendo años cuál es el detalle más bonito el detalle que más les gusta compartir bueno les quiero dar mi opinión ustedes me pueden dejar sus puntos de vista y les voy a enseñar lo que le tengo preparado a mi hermana es el cumpleaños de mi hermana y hoy vamos a una cena en familia quiero comentar que el regalo que más me gusta hacer a mí es compartir les voy a enseñar para este tipo de tarjetas este tipo de tarjeta me encantan me encanta compartirlas cuando me invitan a un cumpleaños es lo primero que voy y corro y les doy gracias a las farmacias a los supermercados porque todavía venden este tipo de cositas lindas verdad porque aquí podemos a escribir nuestros sentimientos a la persona que está celebrando y podemos compartir lo que nosotros querramos no voy a decir cuánto les estoy regalando a mi hermana porque no es ético verdad que no ustedes pueden dar lo que ustedes quieran yo no les voy a decir cuánto les estoy les estoy regalando pero me encanta escribir este tipo de tarjetas me encanta que todavía sigamos con esta costumbre muy bonita en los cumpleaños y hoy les quería preguntar a ustedes qué opinan ustedes ustedes son todavía de los regalos grandes envueltos con papel de cumpleaños o simplemente una tarjetita con algo adentro con un cariñito verdad no importa la cantidad lo lo que importa es el detalle el detalle que le llevemos a la persona verdad y miren qué belleza esto yo le di hacer a mi hermana algo especial este día le di hacer una cajita de fresas miren qué lindo se los quiero enseñar es un detalle que salió del fondo de mi corazón y miren qué bonito cada fresa tiene un chat de tequila precioso y dice feliz cumpleaños si esta cajita esta cajita es una cajita sorpresa mi hermana no sabe ustedes van a ver el vídeo hasta mañana y les voy a pasar también un poco de la fiesta así que me encantaría compartir esta ocasión especial con todos ustedes verdad y a otra cosa de hacer esta cajita porque yo también me quiero comer una verdad que sí no se le antoja yo yo soy súper antojada me encanta todo lo rico me encanta todo lo delicioso verdad y todo lo muy bien hecho y esto se mira súper exquisito miren y por supuesto es para la cumpleañera pero le voy a decir que también yo tengo una por ahí por ahí verdad bueno mis amores los quiero a todos gracias a todas las personas que van llegando poco a poco a este canal hermoso un canal de para toda la familia de temas variados de mi día a día de mi estilo de vida bueno corazones y aquí les muestro un poquito saludos estos invitados lindos mía lucia que hará haba al fondo la cumpleañera miren qué belleza mi esposo pedro saludos para el blog de karen lu blogs y aquí miren qué preciosa la mesa le quedó con estas flores amarillas les cuento que es mi color favorito es un color maravilloso y el contraste que hace con el azul es increíble miren qué bello bueno todavía seguimos en verano y hay que disfrutarnos miren qué belleza con los limones preciosos que decoran totalmente el ambiente y el clima súper lindo que tenemos aquí en pittsburgh california miren qué bello todavía el sol está radiante así que vamos a celebrar un poco más el verano verdad con este cumpleaños de mi hermana con esta fiesta tan bella y va no 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 Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Vamos a Loa, Loa, Loa Loa, Loa Loa, Loa Loa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!